Pero que lindo se ve esta platea, y que lindo se escucha cuando le pone broche de oro a la noche Tres para el canto ¡Muy la noche! El relojito que un poco salaba, papá besó mi frente, me dijo buena noche chiquito, y me apagó la luz Esta canción de amor, va para mi papá Se escapó al viento, y nos dejó su lindos Esta canción de amor, va para mi mamá Levantó tarito, y le doy hasta beso Oye, como tu papá se fue, prende la luz que te lloviendo Oye, como tu papá se fue, prende la luz que apaga el tiempo Es por eso que mamá, lloraba en silencio Lloraba en silencio Lloraba en las noches, y como aguantó, para las mañanas Lloraba en silencio Esta canción de amor, va para mis hermanos Que crecimos juntos Que crecimos juntos Lo extrañamos tanto Este grito de amor Este grito de amor Este grito de amor Este grito de amor Cerrado de al cielo Me pregunta tanto Tanto, 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 no Contesta nada Oye, como tu papá se fue, prende la luz que te lloviendo Oye, como tu papá se fue, prende la luz que apaga el tiempo Oye, como tu papá se fue, prende la luz Oye, como tu papá se fue, prende la luz que te lloviendo Oye, como tu papá se fue, prende la luz que te lloviendo gracias a toda la gente que hizo posible al Ministerio de Cultura y Turismo a la Federación Gaucha a todos los gauchos presentes a todas las agrupaciones gauchas que se han hecho presentes en esta cabalgata fiel a nuestro estilo una rancherita mexicana para todos ustedes con el almerida por un más cariño que sin condiciones te entregué mi amor llevo ya dos días en esta cantina todos los días encerrados tomando licor un mariachi toca yo sigo tomando y vuelvo a pedirles la misma canción esto que me pasa no es nada envidiable el peor enemigo se lo deseo yo como dice toquen el mariachi otra vez la misma de esas que me llegan hasta el corazón el abatorado toquenla de nuevo toquenla mil veces la misma canción y el grito de todos y el grito de todos aquí está su cuenta me dijo fue mesero ya me debe mucho págame señor y el mariachi dice ya estamos cansados y yo les contesto hágame un favor para variar un poco para variar un poco con tremendas mismas esas que me llegan hasta el corazón toquenla mil veces la misma canción a los bien mentados que cierren las puertas quiero que mi llanto se quede en mi casa no andaré por calles haciendo papeles y andaré en cantina contándole a nadie hasta que el dolor un día se me acabe y a través del tiempo se cure mi pena no puedo olvidarte porque soy un tierco tu nunca olvidarme será tu condena no sabrá por nadie que estuve llorando porque yo soy piedra que nunca se quiebra porque yo soy roble que nunca se raja porque a mí esta pena te juro se pasa si alguna vez si alguna vez le platico a tu foto es aquí tu hogar en medio en el cuartón solamente tequila y las cuatro paredes cerrando la puerta que estoy medio loco hasta que el dolor un día se me acabe y a través del tiempo se cure mi pena no puedo olvidarte porque soy muy terco tu nunca olvidarme será tu condena no sabrá por nadie que estuve llorando porque yo soy piedra que nunca se quiebra porque yo soy roble que nunca se raja porque a mí esta pena te juro se pasa y si alguna vez le platico a tu foto es aquí colgada en el medio del cuartón solamente que no hay las cuatro paredes si habrán dado cuenta que estoy medio loco muchas gracias muchas gracias sonido espectacular coqui y compañía muchas gracias a los locutores el aplauso para los locutores puede ser pascualito se fue dice que a bailar por ahí está Nico Membriani dice que dijo que iba a bailar un corrido como lo bailó hace unos años atrás ahí en Tucún dice que anda buscando compañera el Nico Membriani cuando yo te conocí te hayas puesto el sombrerito si señor con las alijas caídas como por mando viquito con los locutores con tus trenzas con historias con historias un cinturón con el lado y tu malda es de colores por eso cuando te vi yo sentí no sé qué cosa con los wüns eso es de colores 10 10 14 15 18 El día que te conocí fue tu parque, chiquitito Me gustaron tus ojitos, pero más tu sombrerito Tu sombrero es muy bonito, hasta creo que ya no hay otro Porque adorna tu carita y también tus lindos ojos Por eso cuando te vi yo sentí no sé qué cosa Se ve tan chiquititita, como un potapullito en rosa Qué triste se encuentra el hombre cuando no se entere Cuando no se entere Muy lejos de su familia Mayormente si se acuerda de su padre y de su chata Hay gran destino Para poder ser Paso del norte Que lejos te vas quedando Tu división es De mí se estará dejando Los pobres de mis hermanos De mí se están acordando Hay gran destino Para ponerse a llorar ¡Gracias! ¡Gracias! Paso del norte Tu divisiones que lejos te vas quedando, tu divisiones de mí se están alejando. Los pobres de mis hermanos, de mí se están acordando, hay grandes esquinos para con este alma. Sí señor. Me dijo que iba a venir, no sé. ¿A dónde está? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Sí señor! Ahora sí. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Saludar a Matías Peralta, Sergio González. ¡Salud! 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 La familia Godoy, que por ahí está. ¡Ahí está! ¡Gente de Valle Fertil! ¡Dambién está por ahí! ¡Gente de la Valle! ¡Por ahí está! ¡Gente de la Valle! ¡San Juan Capital! ¡Gente de Atuncún! ¡Gente de Caringasta! ¡Sí señor! ¡Eso! ¡Eí está la gente de Villavista por ahí! ¡Gente de Cabucete! ¡So! ¡Gente de La Cieneguita! De Remejo De San Martín De Agaco Sí señor Santa Lucía Hoy se casa La que yo quería Por otro amor A mí me despreció Hoy vago triste Llorando mis penas En las cantinas Tomando olivón Hoy tanto eres un golpe Traidor Y en mi pecho Pusiste una lana Muero falsa promesa De Diabón Las que un día Tú a mí me jurabas Que tristeza Y baila de mi alma A saber que tú te vas con otro Y haciendo sonar una campana En la iglesia bendita de Dios ¡Vale! ¡Vale! Tranquilos, tranquilos, tranquilos En orden Respetamos a la gente Que está sentada Por favor Tranquilos, tranquilos ¡Vale! 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 En la iglesia bendita de Dios ¡Vale! Sí señor Me acordé del nombre del enfermero Arturo Por ahí está El rey El rey Arturo A ver, a ver un poquito de luz de platea Señor iluminador, por favor Respetemos Respetemos, por favor A la gente que está sentada ahí Con total orden, podemos disfrutar Se han acercado un poquito más acá Pero respetemos porque hay gente que está sentada Hay gente mayor allí Lo podemos seguir disfrutando este espectáculo Es el broche de oro Y estos muchachos los quiere la gente en San Juan Quiere tres por el canto Y ustedes no quieren hacer las fiestas Ustedes están locos ¡Hay grito! Yo nací sin fortuna y sin nada Desafiando al destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba Ignorándome toda la gente Y de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me vi entre la gente Esa gente fingirse dichosa Frente al mundo vulgar y embustero Gente hipócrita, ruin, valiosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que un pobre Y se pone hasta el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos No estoy siguiendo tan solo destino Entre pobres me siento dichoso Soy Armando, soy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y de precio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero le digo El labrado en mi propio destino Yo retiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me de humillo Yo nunca tuve el calor de un beso Mis pobres viejos trabajaban tanto Que nunca tuvieron tiempo para eso Y yo así crecí Sin ignorar el llanto No fui a la escuela, yo aprendí de grande Para esas cosas no le alcanzaba a un pobre Las letras no le entran cuando se tiene hambre Ni a quien te dé la mano Si eres pobre Por eso vuelvo a mi pueblo viejo Donde la vida me trató tan mal Esta es mi gente que por nada dejo Aunque me olvide yo a sufrir igual Soy cabal y sincero le digo El labrado en mi propio destino Yo retiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le humillo ¡Arriba las manos! ¡Esa! 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 Palmas, palmas, palmas! ¡Esa! ¡Esa! Ey señor Para la familia Quirre... ...e de Vigón Si no hubieras pensado, no hubieras llorado Cuando te perdí, si me hubieras quedado Pensando en tu nombre sin tenerte aquí Fue tan grande y tan fuerte mi herida El vacío de tu despedida Y aunque quiera volver a mi vida Ya no puede ser Demasiado tarde ha vuelto a mí Demasiado tarde para ti O no huele si hay otro perfume Enfruza mi piel Demasiado tarde ha vuelto a mí Demasiado tarde para ti Un lugar que era tuyo y dejaste una noche No ocupa a otra mujer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Saludos a la familia Herrera y Andrada De parte de Luciana Andrada ¿Dónde está la familia? ¿Está por ahí? La familia Godoy de Lavalle Por ahí está Negro Molina Por ahí está Saludos para ustedes la familia Gracias por todo hermano Hay una canción Que nos van a ayudar a cantarla, ¿sí? Hay un cartel A ver el cartel ese ¿Qué dice? Nano Alizondo Epa ¿Quién será? Nano Alizondo T Vamos Muchas gracias Muchísimas gracias Allá al fondo ¿Se escucha bien? Hay gente del Valle Sabemos que vino gente del Valle ¿Por dónde están? ¿Por dónde están? Baby Primo Saludos, mijo ¡Vamos! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! No sé por qué no fuiste sincera Dejaste es que yo más te quisiera Y seguí entregándole Y seguí entregándole Todo el corazón Para que en mí tuvieras Amor y comprensión Amor y comprensión Cuando todo Te acabo de perder Te acabo de perder Me hiciste sentir Por fin amado Y sabías que todo Y sabías que todo Te acabo de perder Tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Amor y comprensión Amor y comprensión Este es para mí El día más triste Amor y comprensión Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez Había encontrado Este amor Este amor por mí Tan esperado Pero también fui Por ti volado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? A tu modo Después de tanto amor De tanto Todo ¿Por qué me matas Siempre que me miras? ¿Por qué llevaste a fondo Así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca, nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Me hiciste sentir Por fin Por fin amado Y sabías que todo Me tenía No me diste el daño Que me hacía Mira lo que han hecho Tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí El día más triste Bueno, nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez Había encontrado Este amor Este amor por mí Tan esperado Pero también fui Por ti volado No me diste el daño Muchas gracias Para el amigo Lucas Pringles, esta selección de polca. ¡Arriba las formas! 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 ¡Vamos a la fiesta señores! ¡Vamos a la fiesta señores! ¡Arriba las formas! ¡Arriba las formas! ¡No me provoca! ¡Ez no sabe que fuiste mía! ¡Sino el gusto de traicionar a un buen amigo! ¡Aunque yo me muera por estar contigo! Carta marcada son tus ojos cuando miran Carta marcada son mis labios pero callos Y ahora vienes a contarte que con él te equivocaste y vas a amarme Carta marcada son tus ojos cuando miran Carta marcada son mis labios pero callos Tú no te animas a dejarlo yo no quiero traicionarlo java Me enamoré con esa tibieza que tiene toda tu piel Con la jura loca que solo vive en amor Ese amor que parte de todo, todo tu ser Me enamoré Me enamoré Como solo un niño pequeño suelte el amor Como una paloma que huele en busca del sol Para ser el ángel que engora por nuestro amor Me enamoré Me enamoré De la n de tu sonrisa De tus caricias Por eso quiero De la n de tu sonrisa Me enamoré Por ti me enamoré Por ti me juego el alma Sin ti ya no hay vallana 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 ¡Sí, señor! ¡Qué bonito que se ve de acá! Saludar a todas las agrupaciones gauchas que se han dado cita en esta cabalgata de la fe. ¡A ver, para la foto! ¡Las manito arriba! ¡Las manito arriba! ¡Las manito arriba! ¡Sí, señor! Pero van a gritar fuerte Más fuerte tiene que ser Somos muchos Así que tienen que hacer bulla Pero grito fuerte Se tiene que escuchar tal valle Sí, señor Sírvame otra copa, cantinero Que quiero esta noche del alcohol Ser un esclavo Sírvame y tome todo este dinero Voy a gastarlo hasta el último centavo Sé que mucho va a gastarlo en una noche Porque es el ahorro de mil días Para darle a la mujer que más quería Todo el lujo que ya no se merecía Quiero emborracharme bien de así olvidarme Desengrata que con otro se me fue Así estoy a la altura de ese infiel Para gritarle que por ella ya me muero Sé que es mucho para gastarlo en una noche Sé que es mucho para gastarlo en una noche Sé que es mucho para gastarlo en una noche Para darme a la mujer que más quería Sé que es mucho para gastarlo en una noche Sé que es mucho para gastarlo en una noche Sé que es mucho para gastarlo en una noche Sé que es mucho para gastarlo en una noche Sé que es mucho para gastarlo en una noche Sé que es mucho para gastarlo en una noche Se empiezo a gritarle, que por ella ya me muero. ¡Sí, señor! Bueno, gente, nos tenemos que ir. Gracias, Lucas Pringles. Gracias, hermano, por la amistad y por siempre tener en cuenta. ¡Cococho! ¿Está por ahí? ¡Cococho! ¡Sí! ¿Qué pasó? ¡Primo! ¡Para usted, primo! ¡Vante Valle Fertins! ¡Cómo! ¡Calingasta! Gracias, Coqui Torre. Los esperamos el 9, sí, ahí en Angaku. Ahí va a votar el 9. Yo tengo el presentimiento. Por favor, de que tú ya no me quieres. Ven a sacarme de dudas, por favor. Ven a sacarme de dudas, por favor. Si mi beso ya no existe. ¿Qué sé yo? Si mi beso ya no existe. ¿Qué sé yo? Es una incertidumbre. Es una incertidumbre. Están pensando mal de ti. Los celos me están matando. Yo no he podido ser infeliz. Cada noche es lo mismo. Cada noche es lo mismo. Cada noche es lo mismo. La noche es lo mismo. Mi vida, por si me escuchas. Sabrás que aún yo te quiero Que todavía te espero Y aquí estoy Muchos te hablaron de amor Pero tú no estás mentirá Aquí está la vida mía Si tú quieres de él te adoro Pero este presentimiento Me está haciendo más sufrir Es una incertidumbre estar Pensando mal de ti Los celos me están matando Yo no he podido ser feliz Cada noche es lo mismo Hoy cada noche es lo mismo No hay que no me dejan dormir ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.